Bienvenidos a la entrevista en línea, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica, saludos a usted que también nos escucha en GD Radio del Grupo Dutris, es martes 30 de octubre de 2012, son ustedes bienvenidos. Con nuestro invitado este martes, varios temas en la agenda para la reflexión y el análisis, elección retrasada del fiscal general, denuncias de compras de diputados en el parlamento, el ambiente de pre-campaña y selección interna de candidatos a la presidencia 2014, en términos generales hacer una reflexión sobre el rumbo que lleva nuestro país. Nos acompaña en nuestros estudios Carlos Quintanilla Smith, él es ex vicepresidente de la república y un reconocido abogado en nuestro país. Licenciado, bienvenido, gusto. Gracias, un saludo William a usted y muchas felicitaciones por la constancia en su programa y además un saludo a toda la gente que nos está viendo a través de esta entrevista. Gracias, ¿dedicado siempre a la docencia? Siempre dedicado a la docencia en la Universidad Doctor José Matías Delgado, impartiendo clases de derecho mercantil. En el año 2014 cumpliré 30, 40 años de estar dando clases. Comencé... Toda una vida. Así es, sí. Pero muy satisfecho, 30 años, perdón, pero sí muy satisfecho. Comencé dando clases en 1984. ¿En Amatías o en otra? Siempre en Amatías, sí. Y por ahí además pues ejercí los cargos de vicedecano, decano de la facultad de Derecho. Y en los últimos tiempos fui vicerector ya casi por bastantes años. Incluso, mientras estuve de vicepresidente, realicé a Don Noren el cargo de vicerector. ¿Y siempre vinculado con la caficultura? Igualmente, siempre tratando de ver cómo nuestras tierras, en este caso del Cerro de Cacahuatica, desarrollan el potencial en la siembra del café. Bueno, hablaremos de economía, de todo esto, de la parte social también más adelante. En términos generales, licenciado Quintanilla Smith, ¿hacia dónde está caminando El Salvador? Ya iremos hablando por partes de cómo está, pero ¿para dónde camina El Salvador? ¿Cuál es el rumbo? Pues creo que tal vez el gran problema es que uno no ve un rumbo claro. Creo, por ejemplo, que los programas del presidente Funes, de Asocio para el Crecimiento, una posibilidad de Unfo Milenio II, son sin duda alguna proyectos importantes para estimular la economía. Pero el gran problema es que vienen a aparecer cuando ya este gobierno prácticamente está finalizando. Y usted sabe que un proyecto de esta naturaleza necesita tiempo para madurar y para desarrollarse. Por lo tanto, yo, en el gobierno del presidente Funes, no veo ningún motor que pueda desarrollar el crecimiento en el año y tantos meses que faltan para terminar su gobierno. Y luego vemos una campaña electoral anticipada que, de por sí, las campañas electorales presidenciales prácticamente paralizan al país. Y creo que, al haberse hecho de forma tan anticipada, tampoco abona al desarrollo económico de nuestra economía. Bueno, hablemos entonces precisamente del tema económico. Esta semana que ha recién transcurrido, licenciado, conocimos un informe de la CEPAL donde establece que en el primer semestre de este año, El Salvador tuvo una caída bastante estrepitosa en la inversión extranjera directa, 60%. Estamos, bueno, después nos sigue Nicaragua con el 40%, pero El Salvador ocupa una posición bastante lamentable. ¿Qué significa esto? Bueno, creo que significa que no hemos sido capaces de mostrar a los inversionistas que aquí tenemos un país que está listo para recibir inversión extranjera. Usted se recordará que yo prácticamente creamos la oficina de proeza de promoción de inversión extranjera. Le dimos nacimiento y la hicimos crecer. Y precisamente para poder invertir en El Salvador, el inversionista necesitaba un ambiente de seguridad, no solamente seguridad pública, sino que seguridad jurídica, reglas claras, un ambiente propicio para la inversión. Y eso no lo estamos viendo hoy en día. Cuando vemos la incertidumbre que provoca a veces las decisiones o las declaraciones del presidente, cuando está en franco deterioro en su relación con el sector privado, cuando vemos que hay un clima de seguridad ciudadana muy elevado, después de Honduras somos el siguiente país con el mayor índice de delincuencia, cuando vemos que tampoco hay seguridad jurídica, obviamente son temas que preocupan a cualquier inversionista y obviamente prefieren invertir en cualquier otro país de la región. Licenciado, todo esto que nos está planteando de incertidumbre en la parte política, en la parte jurídica, ¿no es retórica? Es decir, algunos sugieren, no, que es parte de la campaña de asustar un poco con el petate del muerto, como decimos en El Salvador. ¿Se traduce todo esto en hechos concretos para un inversionista, para alguien que quiere desarrollar una empresa en este país? Totalmente, y creo que lo más destacado en este ambiente de incertidumbre jurídica fue provocado precisamente por los políticos de la asamblea, el propio presidente de la república, y por supuesto con el tema de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y ahora con este tema en que estamos para elegir al fiscal general de la república. Obviamente, quien tiene, digamos, un poco conocimiento o algún conocimiento de las leyes en el país, se da cuenta que hubo una violación a la constitución al no querer aceptar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y el inversionista qué dice? Si los políticos de este país, si el gobierno no quiere aceptar una resolución de Corte Suprema de Justicia, ¿qué voy a ir a hacer yo a El Salvador? Cuando voy a estar en un estado de incertidumbre que aunque pueda obtener un fallo favorable si alguien viola mi actividad económica, me voy a encontrar sin poderla ejecutar porque es un país donde la gente está acostumbrada a no respetar resoluciones de la Corte. Y también lo encontramos en incumplimiento de leyes. A veces yo he escuchado en muchas oportunidades decir vamos a aprobar esta ley y si alguien cree que es inconstitucional que vayan a la Corte Suprema de Justicia. Y no se trata de eso. Se trata de crear leyes que den certeza y seguridad a la ciudadanía y por supuesto en este caso a los inversionistas. Bueno, vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando volvamos entonces al tema de elección de Fiscales Generales de la República, que no se tiene todavía, la continuidad de lo que uno observa, por ejemplo, de algunas acciones que siguen en desarrollo en la Asamblea Legislativa cuando deciden no admitir algunas resoluciones de la Sala de lo Constitucional, cuando se habla incluso de posibles reformas al tema de procedimientos de la Sala de lo Constitucional para cercenar sus facultades, ¿hacia dónde nos lleva esto? Estamos hablando de lo mismo. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. Cada momento, dondequiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz Está con nosotros en nuestros estudios desde la Sala de Redacción de la Prensa Ráfica, Carlos Quintanilla Smith, ex Vicepresidente de la República. Licenciado Smith, entonces, ¿cómo se vincula todo esto de elección de Fiscal General de la República al hecho de que no tengamos fiscal todavía, que solo esté operando el adjunto? ¿Son señales que se siguen enviando entonces y que le llegan a un inversionista? Totalmente. Hay una incertidumbre política y jurídica que aleja cualquier deseo de invertir en El Salvador, a pesar de que el propio presidente Funes ha sostenido lo contrario. Pero sí creo que son señales equivocadas. Es inconcebible que después de un mes todavía no haya Fiscal General de la República. Y es inconcebible porque es el funcionario encargado de perseguir el delito. Es decir, él tiene el monopolio de la persecución y de la investigación. ¿Y cómo es posible entonces que frente a una realidad, que es que nuestro país ocupe uno de los altos puestos de inseguridad ciudadana, no tengamos el responsable de establecer la estrategia a través de la Fiscalía? ¿No es cierto, licenciado, que como se tiene un adjunto, la institución sigue operando normalmente? Sigue operando, sin duda alguna, con los procesos en marcha, la parte administrativa. Pero el Fiscal General, cuando sea electo, tiene que establecer su estrategia de persecución del delito. Tiene que ponerse de acuerdo con el Ministro de Seguridad, con los tribunales. Creo que es un tema que demanda la unidad nacional de quienes tienen que ver con este tema. Y por supuesto, si esa pata de la mesa no está funcionando, obviamente todo está semiparalizado. Y a propósito de la Fiscalía, bueno, se ha enterado entonces que diputados de Ghana han denunciado supuesta intervención telefónica, o más bien, mala utilización del centro de escuchas telefónicas instalado, que lo dirige, obviamente, la Fiscalía General de la República. Ha hecho una denuncia, pero escuchamos declaraciones también de la embajadora norteamericana de decir, bueno, cuando se aprobó el centro de escuchas, fue aprobación unánime, todos votaron, y hay procedimientos establecidos, decía ella, y evidentemente los hay para cuando pinchar un teléfono a una persona. Pero, ¿a qué vendrá toda esta discusión de colocar a la Fiscalía en el centro de una discusión, sobre todo algo tan grave, de que pueda ser el miedo que había en aquel momento, de que un centro de escuchas se utilice para fines políticos? Creo que son acusaciones totalmente infundadas. Lamentablemente hemos llegado, William, a un estado en nuestro país, en donde los diputados como que tienen licencia para decir cualquier cosa, y si bien el cargo de diputado los hace tener alguna ventaja de poder decir las cuestiones en materia política, tampoco les da el derecho de tirar acusaciones sin ningún fundamento. Creo que cuando se haga un tipo de estas denuncias o de estas acusaciones, deberían de tener por lo menos un mínimo de certeza para que se investiguen. Pero veamos, eso lo que demuestra es la necesidad de que haya un fiscal general, porque imaginémonos que sean ciertas las denuncias que ellos han hecho, con mucha más razón, entonces, se necesita que esa cabeza que dirige a la fiscalía esté electa y, por supuesto, pueda comenzar un proceso de investigación. Otro caso, por ejemplo, es el tema de la compra de conciencias de diputados. ¿Cómo vamos a tener la certeza que la fiscalía comenzará un proceso de investigación si precisamente se está queriendo comprar conciencias, según las acusaciones que se han señalado en los medios, precisamente para elegir al fiscal? Imagínense qué grado de compromiso tendría el fiscal que llegara en esas condiciones. Y eso, sin duda alguna, no constituye ninguna garantía, ni para el ciudadano común como nosotros, ni tampoco frente a un inversionista que nos está viendo desde el exterior. Bueno, llamó la atención el hecho de que la semana anterior el partido Gana dijo que para el día lunes de la semana anterior iban a colocar una denuncia formal ante la fiscalía en una acusación directa del partido Arena porque Arena los había vinculado con los sobornos, supuestos intentos de soborno. Sin embargo, después se suspendió esa decisión y una de las versiones que se manejó es que no lo iban a hacer hasta que mejor se eligiera el fiscal. Es decir, como que si eso dependiera de acuerdo a quién llega la fiscalía entonces a tomar una acción. Totalmente absurdo. Creo que en este caso más parece ser una cortina de humo para contrarrestar la acusación que se ha hecho. Me parece, por el otro lado, que ya Arena y los diputados que se han visto afectados y que lo han denunciado públicamente deberían de hacerlo formalmente ante los organismos de investigación porque sin duda alguna preocupa muchísimo el que ahora estemos presenciando una actitud de corromper las instituciones del país. A mí me preocupa lo que se ha señalado de parte de los diputados que manifiestan haber recibido invitación de ciertos elementos de Gana para ofrecerles a través del dinero que votaran a favor de alguna iniciativa en la Asamblea Legislativa. Claro, porque hay una pregunta inmediata y es porque ¿de dónde puede andar circulando tanto dinero si es que han habido ofrecimientos millonarios? Imagínense esas cantidades que realmente son cantidades inimaginables para la mayoría de los ciudadanos. El pensar en un millón de dólares o de dos millones de dólares son cantidades que probablemente nunca vamos a ver en la vida y ¿cómo es posible que de repente aparezcan por el voto que quieren que se dé en la Asamblea? Naturalmente que las fuentes de financiamiento para poder tener esa capacidad económica son muy limitadas y obviamente ahí vienen ya las especulaciones del origen de esos fondos y creo que eso debe de preocupar a todo el país porque eso significa que aquí las cosas se van a arreglar con dinero, con sobornos y creo que eso lo que nos va a llevar es a destruir esta democracia y esta sociedad que debe de construirse sobre la base de principios y valores. Perfecto, vamos a una pausa comercial, volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com Conectados por Deporte Cada momento, dondequiera que estés, te darás el mejor contenido en diferentes plataformas Para que tú escojas el medio para informarte Y ahora con Grupo Dutriz Alive La nueva aplicación digital Vive la información como una nueva experiencia Multiplicamos la forma de informarte Grupo Dutriz Licenciado, entonces su sugerencia es que el Partido Arena haga la denuncia formal Porque ya lo que vimos, por ejemplo, perdón Lo que vimos ya es que de oficio no hay ninguna investigación O sea, muchos sugieren que la Fiscalía podría realizar esto de oficio O involucra al Tribunal de Ética Gubernamental Bueno, creo que una denuncia pública de esta envergadura Cuando ya no solamente es una denuncia de un miembro de ARENA Sino que varios diputados se manifiestan públicamente Que ellos mismos han sido los que recibieron esos intentos de soborno y de compra de conciencia Me parece que eso nos debería de obligar a una investigación Incluso de oficio de parte de la Fiscalía La sociedad no puede quedarse paralizada frente a este tipo de acusaciones Que, repito, pueden llevarnos a la destrucción de nuestra sociedad y de nuestra democracia ¿Qué van a aprender los hijos nuestros cuando ven que todo se arregla comprando voluntades A través del dinero de origen desconocido? ¿Qué va a pensar la sociedad cuando vean que a nivel político Interesan más los criterios de interés personal que los criterios de la nación? Creo que esto nos debería de hacer mucha reflexión Y por supuesto preocupar para darle oportunidad a que las instituciones funcionen Ahora, si las instituciones no funcionan Lo que podemos pensar es si no ha llegado ese nivel también de corruptibilidad A las instituciones que nos corresponden ¿Pero no será que en el fondo lo que hay también es una intencionalidad De destruir la institucionalidad en el país? Ah, claro Yo siempre he sostenido que el grave daño que nuestro país ha tenido Y no solo en los últimos años, sino que en los últimos ocho años Ha sido que se corrompieron las instituciones A través de conflictos de poder A través de compra de voluntades A través de intereses políticos Creo que los que hemos venido tratando de defender la institucionalidad De que la institucionalidad se fortalezca Y la prueba de ello son los estudios que en FUSADES hemos venido realizando Desde hace muchos años Vemos como esa escalera de la institucionalidad Se está desmoronando Y está llegando ese cáncer del soborno Ese cáncer del interés político Y del interés que genera el poder A destruir lo poco que teníamos Y ese andamiaje Que por cierto Estaba en proceso de construcción De nuestras instituciones Que se vinieron construyendo Después de la firma de los acuerdos de paz Licenciado, hasta hoy Nadie ha investigado Por ejemplo, como se habla de tanto dinero Circulando alrededor de todo este tema De compra de votos De la conciencia de los mismos diputados Pero nadie ha investigado Cuando usted decía en algún momento El tema de origen de los fondos O sea, nadie sabe De dónde puede haber tanto dinero O sea El narcotráfico puede estar ahí Claro Bueno, yo creo que También Yo a veces me pongo a reflexionar ¿Por qué no se investiga? ¿O por qué no? La investigación arroja resultados positivos Yo creo que en este país Todos nos conocemos En este país Tan pequeño Creo que es muy fácil Investigar Desde el momento en que una persona Acostumbrada a un nivel de vida Cambia su nivel de vida Cambia sus ingresos Cambia el ambiente que le rodea Eso lo hace sin duda alguna Sospechoso de que algo indebido está haciendo O sea, cambios inmediatos o bruscos Porque el ser humano tiene La posibilidad o el derecho de ir escalando De ir creciendo en todos los sentidos Pero tiene que haber una explicación Si yo instalo una empresa Exacto Y me va bien Al cabo de tres años La empresa Es una mina de oro Pues tengo la explicación Para justificar Por qué razón Ahora tengo más ingresos que antes Claro Pero si de repente Vivimos con un salario Pero tenemos Bienes materiales Que superan los ingresos Que un salario puede generar Sin duda alguna Hay gato encerrado Y creo que esto No solamente para el origen de los fondos Para ver si está vinculado con algún delito Debería de investigarse Pero también para efectos fiscales Porque si esa persona Está teniendo ingresos extraordinarios Pues si son legítimos Debería de declararlos Bueno y hay formas Y hay formas Porque vaya En una declaración de renta Anualmente Uno ingresa Lo hace de forma electrónica Y le aparece automáticamente La propuesta Del Ministerio de Hacienda De pago de impuestos De pago de la renta Y si usted quiere Modifique esa propuesta En función de que pueda haber algo ahí O sea Hacienda Tiene toda la información En el caso de los empleados Como nosotros digamos Es mucho más fácil Pero cómo no No lo podrán hacer Si tienen toda la información En Hacienda Es más La tienen Y yo recuerdo Que ese fue el propósito De las reformas fiscales Que hace algún par de años Desarrolló El gobierno del presidente Funes A través del ministro De Hacienda Carlos Cáceres La idea era Precisamente Obligar A las personas Que podían recibir Dineros Del exterior Que lo declararan Porque su nivel de vida No iba a acorde Con los ingresos nacionales Pues de la misma forma También se puede Investigar ahora Los ingresos nacionales De esa persona Que tiene Obviamente Compras mensuales De bienes Materiales Que exceden De los ingresos Que declara Esto debería de ser suficiente Para pensar Que hay una evasión Intencional De los ingresos Al ministerio De Hacienda Y más Si de repente Se determina Que efectivamente Los ingresos Existen Pero que vienen De origen Indebido Que puede ser Narcotráfico Puede ser Corrupción Puede ser Lavado de dinero Cualquier tipo De ingresos De dineros Ilícitos Que deberían De ser investigados Por la fiscalía Por ministerio De Hacienda Y por todos Los organismos Que directa O indirectamente Tienen que ver Con este tema Vaya pero entonces Hacienda podría ser Una investigación Que no necesariamente Eso pueda vincular De inmediato Con un delito O lo penal Pero puede ser Una investigación Y al haber indicio Lo pasa directamente A la fiscalía Sin duda alguna Pero no hemos visto Tampoco que ocurra No hemos visto nada Sino que por el contrario Son las mismas empresas Que generan Actividad económica Las que a veces Tal vez Se han sentido Bastante Cuestionadas Por las autoridades Fiscales Del ministerio De Hacienda Cuando son Entidades Que llevan Su contabilidad Formal Y que sin duda Son grandes Contribuyentes Del país Bueno Hacemos otra Pequeña pausa Volvemos La interacción Con la tecnología Llega con múltiples formatos Nueva revista TechLive La información Tecnológica más actual Y los gadgets Que modifican Tu estilo de vida TechLive Es una revista Multiplataformas Que te ofrece Los últimos avances De la tecnología Las herramientas De mayor utilidad E interesantes artículos De la era digital Escoge el medio Que te mantendrá Actualizado O visita nuestra web Espera el futuro Con TechLive Una publicación De Grupo Notriz Tu periódico es dinero Porque ahora Puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno Cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra Una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras, compras Con la prensa gráfica Lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Bueno, solo quiero cerrar La conversación que traíamos Licenciado en torno a A los dineros Que se pueden estar moviendo De forma ilícita Alrededor de estas situaciones La compra de La supuesta compra De diputados Pero que recuerdo Que el presidente De la república Hizo más o menos Una especie de denuncia A nivel internacional Incluso Donde dijo Que tenía el temor De la infiltración Del crimen organizado A nivel del estado Casi que lo confirmó De que había una situación Como esa Pero Lo que no hemos visto Son acciones Ni acciones Ni voluntad Para hacerla Porque creo que Al final Nos hemos acostumbrado A que las cosas Se quedan Ahí En una nube Y lo que hace falta Precisamente Es la voluntad Para iniciar Investigaciones Para castigar A quienes resulten Culpables Y evitar que estos Actos Indebidos Que corrompen A la sociedad Se estén dando En nuestro país De acuerdo Bueno, pasemos a otro tema Hace Sería dos semanas atrás El ejecutivo Tuvo un buen respiro Una vez que los diputados Decidieron aprobar Los 800 millones de dólares En la emisión de bonos O sea Garantizando el dinero Para la posibilidad De que Alguien utilice De los acreedores Utilicen La cláusula Input Entiendo que es La denominación Y se recurra A esos fondos Pero Inmediatamente después Se planteó ya Una especie De paquete fiscal Que deberíamos entender Que entra En vigencia A partir de noviembre Y ahí se habla De establecer Impuestos De aumentar impuestos Para los bienes De suntuarios O de lujo Ranchos de playa Lugares de esparcimiento ¿Cómo vean Ambos hechos? Los 800 millones Y la otra parte Que tiene que ver Con el paquete fiscal Bueno, yo creo Que lo que primero A mí me gustaría destacar Es El diálogo Que se mantuvo De parte De los dos partidos Políticos Mayoritarios Con el gobierno De la república Del presidente Funes Porque creo Que eso manda Un mensaje positivo Hay que reconocer Las acciones Que son buenas Para el país Y creo que El hecho De que los dos Partidos mayoritarios En coordinación Con el gobierno Hayan acordado Aprobar los 800 millones Bajo ciertas condiciones Que los diputados Unánimemente Lo hayan aprobado Es sin duda Un signo positivo Que ese sí Manda un mensaje Que aquí Cuando se quiere Se puede llegar A consensos Y a entendimientos De nación Lo cual Contrarresta Con el tema De la fiscalía Que ya antes Hablamos Pero regresando Al tema De los 800 millones Esto No solamente Implica El mensaje Para aquellos Inversionistas Que pueden Pedir la cancelación De sus bonos Con la cláusula PUT Pero también Le da un respiro Como usted señala Al gobierno Porque le permite Que los recursos De los primeros 400 millones Que no sean Utilizados Para el repago De los bonos Los puedan utilizar Para reducir La deuda De corto plazo Y convertirla En una deuda De largo plazo Y luego El resto De los 400 millones Me parece Positivo Que tenga Que llegar A la asamblea Para que se destine El verdadero Uso Que se le va a dar A esos recursos Con una mayoría Calificada Pero eso Creo que No sería todo Creo que también Hay compromisos Que esperamos Que el gobierno Pueda cumplir Uno de ellos Es el tema De la responsabilidad Fiscal Llevar el déficit A niveles De 2.7 Los niveles De gasto público Y eso Sin duda Combinado Con las medidas De impuestos Que usted señala Con los impuestos Habría que ver Si realmente Se va a obtener Los ingresos Que se esperan Porque A veces Es muy fácil Decir Con este impuesto Vamos a recaudar Tantos millones De dólares Pero en la realidad A veces Lo que se logra Conseguir Es una cantidad Menor Y el daño Que se causa Es mayor Porque sin duda Desestimula La actividad Económica Del país Esto también Está amarrado Con cierta Diminución De los gastos Del gobierno De la disminución De los subsidios Que es un tema Que el mismo Fondo Ha venido Señalando Y exigiéndole Al gobierno Así que ojalá Que así como Se aprobaron Los 800 millones Unánimemente También de parte Del gobierno De la república Exista esa voluntad De cumplir Con esos compromisos ¿Usted ve señales Concretas En términos De fortalecer La austeridad En el gasto? Creo que es un Tema Absolutamente Necesario Lo que pasa Es que no ha habido Voluntad Para hacerlo Porque cuántos Cuánto tiempo Por no decir Años Se viene diciendo Que el gobierno Ha sido Exitoso En aumentar La recaudación Pero Que la recaudación Nueva No ha sido capaz De poder Sufragar El exceso De gastos Que se han venido Generando Creo que Eso Es lo que nos ha Llevado A tener No solamente Un incremento Del déficit Sino un problema De caja Del gobierno En donde hemos visto En los últimos Meses Proveedores Que no han sido pagados Devoluciones De impuestos De renta Que todavía Están esperando Los contribuyentes Y una serie De limitaciones Que sin duda Afecta El funcionamiento Del gobierno Y de la sociedad De acuerdo Vamos a otra pausa Cuando regresemos Nos quedan algunos segmentos Para hablar de la parte política Porque en medio de todo esto Habrá elecciones En menos de dos años Pero bueno Los partidos mayoritarios Ya eligieron Prácticamente Fórmula Excepción de arena Que no tiene El complemento Pero hacer un poco De perspectiva De cómo se está moviendo En la parte política Vamos a la pausa La revista más innovadora Y moderna De todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo Y reservado De entretenimiento Y diversión Llevada al máximo Blur Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos Fuera de la ciudad Blur Un graficio Un graficionado no olvida la historia Y aunque perdió una y otra vez No perdió el orgullo El graficionado se levantó Entonando su grito de batalla Respirando gritos de gol Y celebrando las épicas victorias Un graficionado cree en la magia de la camiseta Y mantiene viva la ola de fe Porque el graficionado sueña con volver a un mundial El gráfico lo hacemos por deporte Bueno decíamos El partido El FMLN Ya tiene completa su fórmula presidencial Salvador Sánchez Serén Como candidato a la presidencia Y la figura que le acompaña A la vicepresidencia Es Oscar Ortiz El partido de arena Solo tiene a Norman Quijano No ha definido Debemos entender que eso será Hasta el próximo año Enero, febrero, el próximo año Pero hablando un poco del FMLN La llegada de Oscar Ortiz A la candidatura a la vicepresidencia Le provocará mucho oxígeno al FMLN A la fórmula Al complemento de la fórmula Le pregunto licenciado Porque bueno usted fue vicepresidente de la república Entonces Ahí me imagino que ya Uno evidentemente por las declaraciones Observa un intento de De potenciar a Salvador Sánchez Serén Con la figura de Oscar Ortiz En tanto es un alcalde Con bastante éxito en Santa Tecla Pero la inquietud es Que tanto potencia La figura del vicepresidente Al presidente Yo creo que es una Digamos combinación Que para efectos electorales Pareciera que tiene Algún atractivo O alguna razón De ver La fórmula Como tal Sin embargo En la realidad Como todos lo sabemos El vicepresidente No tiene ningún Mandato específico Y al final Todo depende De lo que el presidente Le quiera delegar En tal sentido Oscar Ortiz Podrá pensar Que él será Un vicepresidente Protagónico Si acaso Llegaran A ganar Que será un vicepresidente Que no será Una figura decorativa O tantas cosas Que en ese momento Cuando se es candidato Se piensan Pero al final Todo depende De lo que el presidente Le quiera delegar Y se lo digo Como usted señala Por experiencia propia Porque al final De cuentas Durante El periodo Nuestro Al inicio Lo que yo iba A realizar Como vicepresidente Ya una vez electo Resultó totalmente Diferente De lo que El presidente Flores Me delegó Y obviamente Eso Me hizo Profundizar En el tema De la promoción De inversión Extranjera Y de los salvadoreños En el exterior Temas Que son Y fueron Importantes Y que me Sentí muy Satisfecho De realizar Pero repito Esto fue Una variante Del pacto Original Que al inicio Habíamos tenido Y lo mismo Podemos ver A lo largo De los De las parejas Presidenciales De los últimos años Y por ello Podrá tener Buenas intenciones Oscar Ortiz De pensar Que Será muy Activo Pero repito Todo dependerá De De quien Resulte Ser su presidente Obviamente Bajo el entendido Que ellos Llegaran A ganar La elección Del 2014 Ahora Esto ocurre Precisamente Por Las atribuciones Constitucionales Que se le confieren A la figura Del vicepresidente Cuando usted Habla Depende Del acuerdo Del pacto Que se logre En esa fórmula Se refiere Entonces A la posibilidad De que El presidente En un momento Terminado Es el que Al final de cuentas Decide Si lo nombra Ministro De educación Como ha ocurrido Entre Mauricio Funes Y Salvador Sánchez Serén Pero es una decisión Que siempre está en manos Del presidente De la república Yo le puedo decir Que en mi caso Yo le dije al presidente Flores Cuando éramos candidatos Yo no quiero ser Ministro de nada Yo quiero ser Un vicepresidente Activo Que te complemente Que te apoye Que pueda abonar A las decisiones Trascendentales Del país Y por esa razón Es que no tuve Ningún cargo ministerial Sin embargo Repito Una cosa es Durante la campaña Y otra cosa es Cuando se ganan Las elecciones Ahora vamos Al otro punto En términos De transferencia De votos Ya en la parte Tangible La figura Del vicepresidente En este caso Oscar Ortiz Cómo se puede ver En función De ayudarle A Sánchez Serén No solo en el voto Bueno en el voto Al final de cuentas Pero en la parte Que tiene que ver Con hacer La conexión Al puente Que Oscar Ortiz Tiene esa habilidad De concertar De dialogar De negociar En la alcaldía De Santa Tecla Y ha ejercido Esa experiencia Un poco diferente A lo que es La figura De Salvador Sánchez Serén Pero en un país Presidencialista Como lo he señalado Al final Muy buenas actitudes Puede tener Oscar Ortiz Pero la figura Del presidente Continúa siendo El eje Principal De cualquier elección Y por supuesto Aunque Podamos pensar Que Oscar Ortiz Le da Algún tipo De refrescamiento A la figura De Salvador Sánchez Serén Al final de cuentas La gente vota Por el presidente Y lo que pudiera Ser su complemento Pero Con el mayor peso De parte De la figura Del candidato A presidente Y por lo tanto La lectura Que yo hago Es que Si Para los efectos Del voto duro Del FMLN La entrada De Oscar Ortiz Puede Hacer Que regrese La gente La gente Que no es De la línea Dura De Salvador Sánchez Serén Sino que Ha preferido La línea Que representa Oscar Ortiz Pero frente A los indecisos Obviamente Se trata De una Pareja Del FMLN Que Naturalmente No tiene Ningún Componente Exterior Que pueda Motivar A los indecisos El poder Considerar Esa una Fórmula Atractiva Para las elecciones Esto Es La opinión Que personalmente Creo Puedo expresar De acuerdo Vamos a otra Pausa comercial Volvemos El ascenso En sus negocios Depende De mucha Información El economista Es la primera Y única Revista Que analiza El mundo De los negocios Convirtiéndose En la fuente De consulta De los principales Acontecimientos Financieros Y económicos De la región Centroamericana Será su referente De la actividad Empresarial Le deseamos Un feliz Viaje De negocios El economista El modelo Regional De información Económica Estimulamos Tus sentidos Para que leas Veas Escuches E interactúes Con la verdad LPG Multimedia ¿Cómo cree que se plantee El partido Arena Entonces Me refiero A la fórmula Presidencial Porque me imagino Yo que en este caso Bueno ya definió El FMLN Su fórmula Presidencial Pues algún margen Puede haber Del otro lado Obviamente La figura De Oscar Ortiz Me imagino Que se estará evaluando Del otro lado Pero ¿Cuál puede ser El complemento De Norman Quijano Ante una fórmula Como la que está Planteada allá? Es decir ¿Se va a inclinar Por una mujer Por un hombre joven Por alguien De fuera Del partido Para hacer esos enlaces Con otros sectores En los que No sea alimentar El voto duro Es decir ¿Tiene ventaja El partido Arena En ese sentido O cómo lo observa? En primer lugar Creo que Es un grave error Y lo reitero Nuevamente El haber comenzado Una campaña Con tanto Tiempo De anticipación Y en el escenario Actual Me parece Que el que está Más vulnerable Es Norman Quijano Frente a Salvador Sánchez Seren Porque Norman Quijano Todavía es Alcalde De la principal Y más importante Ciudad del país Y por supuesto Esto lo hace Estar En una vitrina Con los actos Positivos Y los actos Negativos Que puede tener Y por supuesto Esto significa Que si bien Puede realizar Actos Que lo hagan De la simpatía De la población Como lo hizo ganar En las últimas elecciones También puede tener También puede tener Un costo Porque el ejercicio Del poder Desgasta Y por supuesto Siendo el Alcalde En pleno ejercicio Puede tener Un desgaste Que le afecte En el desarrollo De su campaña Electoral Lo cual no sucede Así en Salvador Sánchez Seren Porque al haber Dejado de ser Ministro De educación Ha dejado Un cargo Digamos Administrativo Y como vicepresidente Pues no tiene Más Que el nombramiento Que le dieron Los electores En las elecciones Que lo eligieron Como tal Por lo tanto El desgaste Que puede tener Realmente es mínimo Comparado Con el que Si puede tener El alcalde Quijano O sea Quijano Tiene una desventaja En este momento Así me parece Ahora En relación Al candidato A vicepresidente Yo creo que Debería De buscar Una alternativa Que le dé Potencial Las potencialidades Que Obviamente Pudiera Desarrollar Y creo que Quien resulte El compañero O compañera De fórmula Debería De tener Algún perfil En el área Económica Y poder Hacerse cargo De el tema Del manejo Económico Del país Porque Probablemente Esa sea Una Un buen Complemento Para Norman Quijano Tomando en cuenta Que su mayor Habilidad Es el tema De la actividad Política Por todos los años Que él Se mantuvo En la asamblea Legislativa Y frente a su Experiencia Política Creo que Debería De necesitarse Una experiencia En el área Económica Para que realmente Podamos comenzar A levantar Nuestra economía Bien Vamos a la última Pausa comercial Y regresamos Al cierre De la entrevista En línea Cada momento Dondequiera que estés Te damos Te damos el mejor Contenido En diferentes Plataformas Para que tú Escojas El medio Para informarte Y ahora Go Grupo Dutriz Alive La nueva Aplicación Digital Vive la información Como una nueva Experiencia En tu periódico Multiplicamos La forma De informarte Grupo Dutriz Grupo Dutriz Grupo Dutriz ¿Cuál es el papel Que puede jugar Instituciones como El Tribunal Supremo Electoral En lo que resta De esta campaña Que oficialmente No ha comenzado Pero que en términos Prácticos Ya uno ve Colocación de spots En televisión En radio Vallas publicitarias Ya por todos lados O sea comienzan a verse Claro no piden el voto Porque esa es la parte Un poco eufemística Y mientras no pide el voto No hay sanción Pero También eso Esa parte Es bastante anticipada ¿No? Si Yo creo que es un absurdo El decir que Porque no se pide el voto No se está en campaña electoral Cuando toda la ciudadanía Lo sabe Lo decimos Quienes opinamos Lo dicen Los periodistas Creo que Ahí necesitamos Un orden Claro Y definido Yo no estoy de acuerdo Yo no estoy en contra De que la campaña Pudiera Hacerse antes Pero si es así Como lo queremos Los salvadoreños Pues modifiquemos Las leyes La constitución Y digamos Aquí estamos En campaña Las veces que querramos Y en los momentos Que querramos hacerlo Pero Realmente Hay una doble moral O una hipocresía El poder Estar haciendo campaña Cuando La ley Claramente Señala Que La campaña De presidente Tiene que comenzar Tres meses Antes de la elección Y eso Volvemos Al punto inicial De esta entrevista William Que mensaje Le damos entonces A la ciudadanía Y a los inversionistas Que los salvadoreños No cumplen la ley Es una violación A la Normativa Y realmente Eso me hace A mi como inversionista Mejor pensar Si debo de irme A invertir A otro lado ¿Cree usted Que tendremos Ley de partidos políticos Para 2014? Está en discusión El anteproyecto De ley Luego Las reformas Que tienen que ver Con el voto Voto residencial Que hoy se va a aplicar El 100% Es una decisión Que ya está tomada Pero el voto En el exterior Es otra iniciativa Que todavía no se define Creo que es Absolutamente Necesaria La ley De partidos políticos Y no solamente Por los temas Que usted señala En primer lugar Creo que hay Que separar El tema De la jurisdicción Con el tema De la parte Administrativa Del tribunal No podemos Tener un tribunal Que obviamente Responde A los intereses De los partidos políticos Y que por supuesto Esto significa Que ninguna denuncia De violación Del código electoral Va a proceder O va a tramitarse Con la diligencia Debida Luego El tema Del financiamiento De los partidos Tema absolutamente Necesario E indispensable Es necesario También Aprobar Que ya quede En forma definitiva El voto Por rostros Que usted se recordará Solamente Estaba Transitorio Para la pasada Elección Creo que los salvadoreños Nos Vamos a decantar Por ese tipo De votación En donde se establece El vínculo Entre el elegido Y el elector Estamos hablando De voto Con rostro Pero para las elecciones De 2015 Pero son parte Pero son parte De esas reformas Electorales Y lamentablemente William Yo no veo Voluntad En los partidos Políticos Y en la asamblea Legislativa Para mover Una ley De partidos Políticos Y tiene Digamos Algún sentido De que así ocurra Porque nadie Quiere Que le limiten El statu quo Que en este momento Se tiene Tiene que haber Entonces Para que esto Pueda suceder Una presión Ciudadana Las redes sociales Tienen que intervenir Porque de lo contrario Esto seguirá Prolongándose En el tiempo Usted ve una amenaza De que esta ley Entonces No necesariamente O si se aprueba No entre en vigencia Para 2014 O sea que no se aplique Para 2014 O se va a aprobar Y se va a declarar La vigencia Pero sin tener Los elementos Tan importantes Como los que he señalado Es decir Una ley Que se tenga Como ley De partidos políticos Pero sin contener La regulación importante Que necesitamos Para comenzar Una verdadera transformación De nuestra democracia En la parte De partidos políticos Y los políticos En sí Ahora difícil Porque todo esto Pasará Por la asamblea legislativa Pasará Por los mismos Protagonistas Por los autores O sea Por la asamblea legislativa Ellos mismos Sin duda Sin duda Creo que la prueba Es que estos grupos Que se formaron En el tema De la elección De los magistrados De la corte Suprema de justicia Creo que nos demostró Que hay Ciertos grupos Que son capaces De unirse De expresar Sus pensamientos Y de exigir A los gobernantes Y a los políticos Algún tipo de conductas Entonces para ir concluyendo Como visualiza Elecciones 2014 Con todo esto De campaña anticipada Siempre las elecciones Tienen ciertas características Y en este caso Mucha tensión Yo lo que le diría Es que Todavía es muy prematuro Esto Pueden haber Muchas sorpresas Vaya Pero Perdón Pero vaya Cuando fue la elección De 2009 La tensión era La derecha Va a tener La suficiente capacidad De reconocer Una derrota Y transferirle el poder Al FMLN A Mauricio Funes Ahora Hay quienes se plantean Bueno El FMLN Y Mauricio Funes Tendrán la suficiente capacidad Para aceptar Por ejemplo Una posible derrota Electoralmente hablando Y en ese sentido Devolver el poder A la derecha Bueno Creo que eso es parte De la democracia Y deberían de tener La suficiente madurez Para reconocer Y esto Así se llega A dar Porque se recuerda Que había un poco Incluso de nerviosismo De advertencia Que decían Que nadie estaba seguro Que el partido Arena En el poder Iba a tener suficiente Madurez Para transferir el poder Una vez Que se dieran elecciones Y eso fue parte De los aplausos Que recibió El partido Arena Al reconocer La victoria Del FMLN Que por cierto Fue una victoria Con un pequeño margen No tan abultado Pero que sin duda Fortaleció Nuestra democracia Hoy Veamos Que también De parte Del otro partido Político Y de la clase Política En general Se acepten Los resultados Tal y como Al final La ciudadanía Así lo decida Bueno Perfecto Le agradecemos Licenciado Muy gentil Por su tiempo Muchísimas gracias William Y nuevamente Felicidades Por su programa Y un saludo A todos los televidentes Que nos han visto Durante esta última hora Perfecto Gracias a ustedes Nuevamente Y a nuestros Cibernautas Y televidentes Que nos acompañan A través de LaPrensaGrafica.com Y nos han escuchado En GD Radio Del grupo Dutris Que descanse Que descanse